Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro segmento de Farándola OTV. Esta vez les traemos música, lo que está sonando aquí en las redes sociales y en nuestros Top 5 Underground Music Videos. Empezamos. Bueno amigos, como ustedes ya se vieron, lanzamos los Top 5 Underground Music Videos la semana pasada, el jueves pasado. Este jueves les traemos otro nuevo episodio de los Top 5 y veremos quién se quedó en la posición número 1, quién se mantuvo en la posición o quiénes se fueron, o si hay nuevos videos. Esta vez vamos a mencionar el video que está en la quinta posición que es nuestro amigo paisano, Dinastía Soriano, representando a México. También mexicano, él viviendo en la ciudad de Nueva York. Nosotros personalmente trabajamos con él el año pasado y hizo un video, el corrido. También apoyen cada artista que tengamos en los Top 5 Underground Music Videos. Si tú eres fan de alguno de ellos, solamente comenta el video. Dale apoyo para que esa persona y ese artista se mantenga en la misma posición o pueda subir a la posición número 1 que se pueda mantener ahí para toda esta temporada de 2016. Y en la quinta posición tenemos a Dinastía Soriano. Bueno amigos, así que nos vemos en el próximo video. Si te gustó esta información sobre los Top 5 Underground Music Videos de Farándula de Música, no te olvides de darle un thumbs up, suscríbete para más videos y más farándula. Aquí en OTV Network, les habla Víctor Calaveo. Nos vemos.